cuidado con el musicón que tiene esto ello la peña que tal si quisemos peligroso si estamos en handball 21 balonmano jugando con el mando vamos a poner una carrera donde estamos de historia mi squad o liga o individual no 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 a ver tiene varios modos como no sé si lo vamos a jugar mucho más por jugar en un partido rápido o una liga una liga una liga desafíos que hay en desafíos participan una serie de desafíos no estaría mal a bueno son como como unos objetivos y retos como retos bueno pues ya está controles ni nada vamos a empezar una liga por hacer algo un partido que yo conozca hbl esto sería oficial liquid liqui moli en liqui moli es el aceite que le voy a poner yo a mi coche que aún no se lo he puesto liqui moli hbl alemán total no y qué equipo ponemos aquí a ver el número este de aquí abajo 92 esto tiene que ser fuertes tú venga va contra esos saque de centro simular no me ya enterar de nada vale pero bueno saque de centro primer contacto breves parada fuerte parada débil el portero en movimiento movimiento colocación número defensivo lanzador lanzamiento cinta de lanzamiento vale ha quedado claro pues venga se ve como si fuera el nba 2k 19 muy bien oye hoy 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 hostia tío qué hago no salgo de ahí que que es esto es muy raro waa ha sido un poco stacato esto el portero lo mueve lo mueve esto te sale algo ahí para mover al portero pero es muy raro O sea, es handball No es balonmano, es que ellos se quedan En su área, y tú vas ahí Y ¡Zasca! ¿Qué? Vaya mierda de tiro Falso, es como un 21 Pero en balonmano esto, ¿o qué? Hostia, tío Hay que pillar los controles, ¿eh? Estoy enfocando aquí, aquí, aquí ¡Me la he parado! ¡Me la he parado! Ayuda, movimientos Por favor, joder, a verlo así un momento Movimiento, esprintar Pase, pase elevado Pase picado, cuidado, ahora no Y lanzamiento ¡No! ¡Alto! ¡Oh! Lado en la cara ¡Ay! Nada Esto puede raro el handball, los saques Bueno, saques no, tienes que volver a tu área Y quedarte ahí atrapado Mantén esto ahí, por la izquierda, si lo he visto He visto la redonda Y con el RS, analógico derecho Lo podría lanzar hasta ahí Venga, venga, que ya Vamos aprendiendo No pasa nada A ver si colamos una ¡No! ¡Una cinta! ¡What! Interceptar Empujar Interceptar Interceptar Interceptar, empujar Saltar ¡Eh, eh, eh! ¡Oh! ¡Aray! ¡Uh! ¿Le ha dado? No, la han tirado fuera Menos mal Pase Pase ¡No! ¡Alto! ¡Joder! Y me la cortan Claro, son un puto muro, eh Cuidado ¡Ah! ¡Ah! ¡Manor, que no hay nadie aquí! ¡Uh! ¡Derecha! ¡Uh! ¡Hala la cabeza! Ya se está poniendo la cosa fea A ver Pase picado Lanzamiento Lanzamiento picado Vale, lanzamiento de cadera Lanzamiento suspensión Joder, si hay cosas Jugadas ensayadas A ver ¡Lanzamiento en! ¡Joder, tío! Hay que buscar el puto hueco Esto es súper raro, tío ¿Cómo me voy a la gente? ¡Ah! ¡Me voy a ir para el lado! Es que no ¡Poyó, pollo, pollo! ¡What! 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 ¿Qué hacen? ¡Oh! ¿Se le ha quitado? No sé ni cómo ¡Ah! ¡A ver, por favor! ¡What! ¿Qué ha pasado? No me dejan tirar, eh ¡No! ¡Alto! ¡Uh! ¡Casi! Se me va para arriba siempre En analógico al tirar A ver, tío ¿Cómo podemos mover A la puta gente? Con este analógico solo Me voy a juntarlos un poco ¡Wow! ¡Se le ha acabado el tiempo! Pero claro Yo no he metido ni un puto gol Me he librado de alguno, pero Vaya paquete Siguiente tiempo El handball Pensaba que era balonmano Es un poco raro, la verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? No lo entiendo ¡Tiro en suspensión! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Eh, tío! ¿Pero por qué tan alto, cabrón? Eso picado para abajo Hubiera estado bien A ver, hay que pillar el rollo A los tiros ¡Venga, venga, 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 venga ¡Hijo puto! Mira, ha rebotado ¡No! Que dejamos hueco ahí ¡Venga! Portero ahí ¿Qué dice? No, no, esto no ha valido No ha valido Vale, venga, va, que me voy a poner el VR ahora Me he enganchado un poco al bitsaber este Pero... ¿Cómo subo yo eso al canal? ¿Eh? ¡Hostia! Se le han metido por debajo las piernas Oye, quiero ver esa repetición, cabrones ¿No hay repetición? Que no sé ni cómo se le ha metido Me cago en... ¡Cuidado! Matarlos A ver Matarlos, vaya el portero a la dere... Portero a la derecha Me cago en la puta El portero se puede tirar, ¿eh, tío? Con algún botón Ahí abajo Cabrón Estiro la pata, ¿eh? Estiro la pata No literalmente No Vamos, vamos, portero, vamos, portero Venga, hombre Y sacan ¿Por qué sacan ellos otra vez? ¡Eh! 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 ¡Hijoputa! Portero, portero, portero ¿Lo ha dado? Vale Vale Venga, 4-1 No está tan mal Arriba ahí, tiro picao No, ¿qué? ¿Por qué? ¡Jop! ¡Hazlo, hazlo, hazlo! Bueno, tío, qué alto Hay que saltar Y tirar el mando hacia abajo Y es un buen chute eso No tan fácil esto Para mí no tan fácil Para ellos sí ¡Míralo! ¿Qué hace el portero yéndose a tomar por culo, tío? Digo yo, ¿eh? ¡Ahí va! En toda la cabeza ¡Eh! ¡Tira, tira, tira! Tienes que salir fuera, tío Tienes que salir fuera, tío No me jodas ¿Pero esto qué es? ¿Qué deporte es este en Alemania, tío? Estamos locos, ¿no? Un poco ¡Deportero! Porter Venga, venga Se le ha quitado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puma! No he visto ni la redonda Donde iba a tirar ¡Uy, uy, uy! ¡Qué guapo! Mira, esta sí que he repetido ¡Ay, la ha dado el codo, eh! Ahí sí, repetición, ¿eh? Ahí sí, ¿no? Te ha gustado, ¿eh? Te ha gustado A ver, que yo no sé ni cómo defiendo ¡Ay, ay, ay! ¡Toma, defiendo, defiendo, defiendo! ¡Hijo de puta! ¡No, no, no! ¿Qué hago? ¡Era pelota, tío! Que no puede tirar Ahora sí puede ¡No! Vamos, vamos A hacer barrera Que se le acaba el tiempo ¡Puma! ¡Fuch! Ah, tenía puesto el partido Muy poco tiempo Me acabo de dar cuenta No pasa nada Podemos pasar al siguiente Y ya ganaremos reputación más adelante Partido 2 No creo que la liga sea muy larga aquí Voy a simularlo A ver qué pasa ¿Cómo es? Ah, ah Molaría verlo La simulación Y tú verla Pero es que igual ¿40-18? Pero, ¿qué dices? No me lo creo ¿Hemos ganado? Hemos ganado, ¿no? Con la simulación hemos ganado ¿Ves? ¿No? ¿Sí o no? O no O esto A ver, clasificación Me parece a mí que no Partido jugador 2 Partido jugador 2 Oh, el estadio diferente No lo conocía esto yo Es una clase de balón-mano diferente O sea, handball es pelota-mano Balón-mano Pero balón-mano no es así El balón-mano es por todo el campo Y ya está, ¿sabes? No estoy encerrado aquí esperando a que te ataquen en tu área ¿Qué balón-mano es este? ¿O me estoy equivocando, gente? ¡Eh, portero! ¡Pues vaya! Esto es una clase de balón-mano diferente, ¿verdad? Me han engañado ¡Oh! Pero, tío, si me da para mí No, ¿eh? No Yo no he visto eso así He visto el tiro demasiado recto Míralo Me ha dado en la oreja, tú Me ha perfilado ¡Abajo, abajo, abajo! En la cara, güey Me cago en la buta Pues nada Hasta aquí el día de hoy, ¿no? Este no va a durar media hora Porque nos van a meter muchas palizas Pero, ¿por qué te apartas? Estoy moviéndolos y se apartan, los cabrones A ver Tira tú de aquí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fuera! ¡No, no jodas, tío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué chungo esto, Tete! Esto es muy raro, ve A ver ¡Pie! 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 ¡Muy bien, pie! Balón-pie Balón-mano Aquí están todos, aquí ya ¡Vamos ahí! Pero, tío Es que no pego ni un puto tiro Me mosquea ¡Portero! Pero, tío Venga ya, hombre Si lo muevo al sitio exacto Y es tan fácil, ¿eh? Pero, hostia, divina ¡No! ¡Que no, no, no! Me he equivocado el botón ¡Ja, ja, zo! Lo que faltaba ahora Me he equivocado el botónito, tío Vaya paquete Vaya paquete ¡No, no, no! Es que le dejo el hueco Me hago un lío De cómo mover a la gente, ¿vale? ¿Qué haces ahí, tío? No, pero ¿por qué? Si está ahí en medio Nota Quitada ahí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No, tío, no! ¡No! No sé mover bien a la gente Ellos sí Buscan el hueco Tiran Mira, mira Si se quedan mirando tranquilamente Hasta... Mira, aquí hay un hueco Para mi ala Le dejamos el hueco Y... Normal A ver, rápido ¡Oba! ¡Joder! Encima el portero Se la ha parado ahí Con el pecho lobo ¡Hijo puta! Los controles, tío Tío, estamos todos en medio Venga ya, hombre Me he cabreado Yo de menos de 15 minutos No hago un vídeo, macho Pero me he cabreado ya Siguiente tiempo No sé qué iba a salir ahí Un agogoso o algo ¡Vamos! Hay hueco ¡Venga, hombre! Hay que pillar el puto hueco rápido ¡Joder! En suspensión, eh Me han gustado los tiros en suspensión Poner analógico donde van ¡Míralos! Las meten todas ya A ver, los segundos Eso no valió, ¿no? ¿O sí? ¡Joder! Vaya paquete, tío A ver, con mareo la cabeza ¿Servirá para algo? No ¿Pero dónde vas? Me jodas, paquete ¡Pum! ¡Pum! ¡Mua, mua, mua, mua! ¡Pum! ¡Mua, mua, mua! A ver, taparme ¡Ah, no! Pensaba que la tenía el otro Me ha despistado la cabeza ¡Pum, pua, mua, mua, mua! Por aquí, por aquí, por aquí Y va a tirar No, muy bien Ahora he cubierto bien, ¿ves? ¡Oh, Dios! ¿Dónde va? ¿Me equivoca de botona? Pues tira de medio campo Por aquí Por allí El analógico va demasiado fino Tapar a este Tapar en medio Tapar a la izquierda Tapar, tapar, tapar ¡Venga, hombre! No me lo creo No me lo creo Tiro de lejos ya Me da igual ¡Uba! ¡Uf! Porque se van altas Pero eso molaría meter esos tiros ahí Con un poco de práctica Fijo que Que eso sale Ya estamos Tapón ¡Venga, eso falta! Eso es falta Bueno Pues nada Con esto y un cortado A tomar por el culo, bacalao A ver, pa' bajo ¡Pica! ¡Pum! Saltando y picadas pa' bajo ¿Eh? Está molado, ¿eh? Ni se ha enterado Mira, mira Toma ¡Hala, calvo! A ver Y yo también soy calvo Como ese A ver ¿Dónde vas? ¿Tú dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Mira, aquí se nos juega Aquí el notas Y este Que este está dentro Tiene que salir Y quitársela Coño, quitársela Fuera ¡Fuch! ¡Piga, hombre! Y aún la pilla otra vez Pero Pero, pero, pero Y aún es capaz de tirarla Y, pero ¿Queréis coger la pelota? ¡Ja, ja, no! Y la cogen ellos ¿Pero esto qué es? No me puedo mover de mi De mi círculo, tío De mi área ahí De, de, de Por favor, eh Esto no puede ser Al final me la meten Vamos Que le igualo más Que los de antes A ver esto, hombre ¡Venga, ahí! ¡No! No sé Quiero hacerlo rápido Vaya, paquete Nada, nada Aquí hay mucha gente ¡Pero Tito! Con toda la gente Que había en medio ¿Cómo me puede colar eso? Esto ya es vergüenza ajena ¿Qué ha pasado? Pues nada, hombre Vamos a darle a simular Paques de cartas Bonificaciones normales Vaya ¡No! Que me he equivocado Nah Me da igual, ¿vale? Tercer intento De ser Un poco bueno O algo ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya abajo ahí! Venga, hemos empezado bien Cuidado Tengo la técnica De terameto Por debajo de los huevos Quita, quita 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 en medio En medio En medio Venga, portero ¡Pero tío! O sea, salió La redonda Que le daba En todo el abdomen Al portero Y luego resulta Que terameto Por el lado Venga, hombre Me cago en la hostia Ya ¡Vamos ahí! ¡No! Ya no Ya no me sale la técnica Venga, luego me marean Le dejamos tirar Cambio de lado Aquí va a despistar Una mierda ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Por qué no tiras? Tío, ¿por qué no tiras? Hombre, tío Tira, tira Coge la otra vez Da igual ¿Estos son tontos o qué? Tira ahí ¡Vamos! ¡Uy! Le ha dado con el culo ¿No? Le ha dado raro Le ha dado raro En movimiento es un poco raro, ¿vale? Pero bueno El juego no está mal Si es así Este deporte ¡Eh! Venga, hombre Venga, claro Claro, mira Yo no puedo afinarlas tanto, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Pero por qué estás ahí, metido? ¡Saldá ahí, colega! ¡Hijo de puta! ¡Saldá ahí, hombre! ¡Vamos! ¡Pero salta, cabrón! ¡Oh! ¡Uh! ¡Qué pepo! Si lo dejas apretado un buen rato El de saltar El de bascular Cuidado, ¿eh? ¡Eh! Toma, bien Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Pero pasala Que no veo Ahí, ven apretado ¡Oh, my! ¡Hostia, el mamón! Si saltas bastante Te saltas a la defensa Pero El portero Encima también mejora Tiene un buen día El cabrón ¿Dónde estoy, tío? No veo No me han engañado ¿Dónde está la pelota? Aquí, aquí, ¿eh? Aquí ¿Dónde está la pelota? Con los vasitos estos, ¿sabes? Sí, que me recomiendan este tir ¡Hostia! Esto que es un especial ¿Por qué me recomiendan tirar con la B ahora? Estaba tirando yo todo el rato con la X Digamos ¡No! ¡No! ¡Uf! Fuera 3-1 3-1 Va, hombre Tampoco vamos tan mal Con la B Lanzamiento de cadera Lanzamiento Lanzamiento picado A mí me ha gustado el lanzamiento picado Pero A ver el de cadera Si vamos para abajo Bien Se lo para Vaya El picado creo que pilla más por sorpresa 3-1 Venga, vamos a acabarlo ya Que estamos ¿Qué es esto? Nada Me voy a cagar en alguno de negro A ver, por favor ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Se mete ahí como si nadie Estamos ahí 4 delante Que te ha hostido la cara, hombre ¿Qué tal? ¡Vamos! No hay nadie Venga ya el portero, tío Ahora el portero se las bebe ni todo el rato, tío Hijo puta Ahora que ya le he pillado el flow ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde? ¡Uh! ¡Uh! Se ha quedado el portero tonto, he hecho ¡Uy! Ha entrado ¡Uy, no! ¡Vamos ahí! ¡Venga! Pero me cago ¡No! Me he equivocado, botón Me equivoqué de botón ¡Ey! Quedéis moveros aquí Pero ahora, lógico Con la calma ¡Salta! ¡Salta! Bueno, me estoy parando unas cuantas Esto se merece algo ya, hombre ¡WTF! En toda la cara, no ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Matarlo! ¡Matarlo! ¡Pero, pero matarlo! ¡Uf! Este sí que le ha dado en la cara Me estoy parando mucha Me merezco un patar o algo Hombre, al menos Estoy aprendiendo A ver, yo las picadas, tío ¿Pero qué? ¡Mal! ¡Oh, vaya tela! Este juego yo creo que no hay, ¿no? Yo he jugado algún handball Pero no eran así ¡Venga, venga, venga! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Ratarlo de aquí ya! A ver, a tú que me lanzan otra vez Se acaba el tiempo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Sácala! ¡Uf! Mi portero ya ha tenido reflejos Muy de lado, a ver ¡Hala, hombre! La cara del otro ¡Tira, hombre! ¡Pero no la cojo! ¡Eh! ¡Joder! Me está mareando Pero es mentira ¡Saltar! ¡Uf! Bueno, el portero se está ganando el partido Venga, no, aquí ¿Sí? ¿Están delante? ¿Y será parado? ¿Y hemos tirado ya en el área negra? Esto no lo he entendido Esto no lo he entendido ¡Quitar! ¡Eh! ¡Pero salta! ¡Joder! La rodilla ¡De milagro! El tío estaba mirando para el techo Pero ha dado con la rodilla Y se la ha parado ¡Vamos! ¡Salta! ¡Uy! ¡What! ¡Hostia! La ha tirado con efecto ¿Eh? ¿Le se tiró? Repítelo, por favor Lo ha aguantado un buen rato Y ha salido un buen pepo ahí ¡Ay! Por una Se me quedó jugando un rato más Al final ganó Pero... Bueno Vosotros mismos valorar el juego No creo No sé si es muy caro o no No está mal Pero pensaba que era balonmano entero No... Un poco raro esto En serio El balonmano no es así ¿Verdad? Si eso corregirme Pero yo creo que esto es un modo raro 0K Handball Bundesliga 6 de 38 Simular, simular Hasta aquí el día de hoy tíos Dadle al like Y suscribiros al canal ahí Para no perdernos de vista A Yeah Comentad lo que sea ahí abajo Y compartidlo hasta el infinito Bueno Tiene que haber juegos De todo De cualquier deporte Del mundo Debería de haber juegos Ya toca uno de skate Nuevo Sé que está el de Tony Hawk Ese remaster Pero nuevo De surf Debería de haber De snow El steep 2 O algo Deporte De todo De boxeo Falta un juego Tío nuevo también Vale Buena nit Buena nit Gracias por ver el video.